Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, es domingo, súper bonito, súper mágico, día mágico donde Venus está en confusión con el sol, nuestro astro rey, vas a estar muy iluminada, divina femenina, vas a estar haciendo rituales con tu fe en alto, te van a llegar milagros, vas a estar muy enfocada con tus sueños, con tus deseos, te aconsejo que el día de hoy abraces tu corazón cuando te lleguen esos minutos, segundos de vibración donde pidas con todo tu corazón que el amor llegue, que tu trabajo llegue, gracias porque me permito todas las posibilidades en nuestro amado universo, ayer les dije vamos a empezar con esa palabra toda la semana, me permito todas las posibilidades, porque todas las posibilidades divina, porque si tú estás enfocada en un solo trabajo, cuando el universo te está dando todo esto de trabajo, entonces es me permito todas las posibilidades, que el universo tenga para mí y que así sea para ti, para mí, para todos en el aquí y ahora, vas a estar muy con tu fe muy en alto, vas a estar con el amor más bonito, vas a estar con tu fe muy en alto, con el amor más bonito, con tus máximos deseos, vas a estar escribiendo divina femenina, el 580 por 7 días, diario, 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 para que el amor llegue a nosotras, vas a estar dibujándote el, les dije el otro día, esta runa que es de Venus para nuestra atracción, para que nos veamos más bonitas, para que el amor regrese, para que estemos reconectadas con ella, vas a estar quemando hojitas de laurel, donde vas a estar poniendo tus deseos en la hojita, es pones tu deseo, pones tu deseo de el amor, por ejemplo, y pones del otro lado tu nombre completo, ajá, pones tu nombre completo y lo quemas o puedes agregar tantita canela, así más o menos, vas a esparcir así tu canela, vas a ponerla así tu hojita y vas a soplarla al viento, triturando la hojita para que vuelen o puedes triturarla en tu cuarto o puedes quemarla en una velita y soplar la canela dentro de tu cuarto para que te llegue tu amor, para que estés reconciliada con el amor, me permito todas las posibilidades de mensajes de mi alma y ama gemela, me permito todas las posibilidades de las llamadas, que sea a celular, a casa, que sea a través de otra persona, me permito todos esos mensajes tan bonitos y lo que yo te estaba diciendo es como todos tus deseos divinas femeninas se te van a estar manifestando, ¿por qué? porque hoy es un día súper mágico, súper bonito, donde tú ya tienes tu sanación, donde crees en el amor, tienes tu fe, se te han incrementado como creo en mi intuición, creo en lo máximo, merezco las cosas buenas, me permito las cosas buenas, me permito la comunicación, me permito mis deseos, me permito mi trabajo, me permito que llegue la suerte, me permito que la abundancia se quede conmigo, me permito compartir con mis seres queridos y que si sea te llega trabajo, te llega abundancia, te llega el cofre, un cofre lleno de dinero, pero es como todo lo que has estado pensando se te va a manifestar, ya están las puertas abiertas, ya están entrando a tu vida, déjame en tu comentario si ya te están llegando los milagros, te están llegando las propuestas de trabajo, te está llegando la suerte otra vez, donde te veas más mágica, donde te veas súper especial, súper bonita, donde vas a estar agradeciendo desde el corazón, gracias universo, por todas estas manifestaciones, gracias por todas las cosas buenas, esta noche es de deseos, puedes mirar el cielo, las perseidas van a estar, bueno las vamos a estar viendo en algunos momentitos, se van a ver, y pide tu máximo deseo, si no las ves de tomos ya sabes que ellas nos escuchan, nos escuchan nuestro amado universo, sienten nuestra vibración, haz todos los rituales, les he dejado uno que otro ritual, haz limpieza, date tu baño energético, date tu baño de azuquitar, pide tu deseo, escribe tu número 580, para que tu alma y ama gemela, le llegue como le voy a hablar, me voy a manifestar, quiero la comunicación con ella, ahí está pensándote, ahí está sonriendo, que cuando tú recibas esa llamada, que así sea el mensaje, o que te lo encuentres, o que ya vaya a buscarte, es como van a estar súper contentos, súper felices, y todo nuestro amado universo, va a estar súper contento, súper feliz, nuestros ángeles, nuestros días espirituales, por este amor, por esta reconexión, por este amor tan sagrado, y que así sea, pasa bonito día, bonita tarde, donde quiera que te encuentres, si quieres una lectura conmigo, me puedes mandar un mensajito, y darle al mensajito, por esta reconexión,